Desmienten a un ex colaborador de Plaza Sesamo Los Ángeles, F. Sesame Street y Frank Oz, co-creador de Beto y Enrique, negaron que estos dos personajes infantiles sean homosexuales, tal y como declaró un antiguo guionista del programa. Como siempre hemos dicho, Bertierni, los nombres originales de Beto conocido como Beto en algunos países, y Enrique, son los mejores amigos, indicó ayer en Twitter Sesame Workshop, la organización sin ánimo del utro detrás de Sesame Street. Fueron creados para enseñar a los niños de preescolar que las personas pueden ser buenas amigas de aquellos que son muy diferentes a ellas. Aunque sean identificados como personajes masculinos y posean muchas características y rasgos humanos, como la mayoría de las marionetas de Sesame Street, siguen siendo marionetas y no tienen orientación sexual, aseguró Sesame Workshop, en un sentido similar se manifestó Frank Oz, quien creó este divertido dúo junto a Jim Henson. Parece que a Mark Saltzman le preguntaron si Beto y Enrique son pareja. Está bien si él cree que lo son. No lo son, por supuesto. Pero, ¿por qué esa pregunta? ¿Importa en realidad? ¿Por qué la necesidad de definir a la gente solo como gays? Hay mucho más en un ser humano que definir su sexualidad, afirmó Oz. Sesame Street y Frank Oz reaccionaron así a las declaraciones del guionista Mark Saltzman, que afirmó recientemente a la revista que Ertie, que Beto y Enrique eran pareja. No tenía otra manera de contextualizarlos, sino como pareja gay, opinó Saltzman, que se incorporó a mediados de los años 80 al equipo de guionistas de Sesame Street. El guionista señaló que más de una persona se refería a él y a su pareja. El editor cinematográfico Arnie Glassman fallecido en 2003, como Beto y Enrique. Reconoció que los personajes de Trapo fueron análogos, de muchas maneras, a la relación que tenía con su pareja. Eso es lo que tuve en mi vida, una relación entre Beto y Enrique, dijo. Las populares marionetas aparecieron por primera vez en 1969 como compañeras de habitación con puntos de vista muy diferentes sobre cómo hacer las cosas. La homosexualidad de Beto y Enrique fue un tema latente durante años, y ya en 2011 Sesame Workshop rechazó los rumores que apuntaban que eran homosexuales. Estos dos personajes se convirtieron en icono homosexual por obra de la revista The New Yorker, que en 2013 eligió una imagen de las dos marionetas de espaldas, y con actitud cariñosa sentados en un sofá mientras siguen por televisión la decisión del Tribunal Supremo estadounidense de dar a las parejas homosexuales derechos a nivel federal. ¡Suscríbete al canal!